Parece que te va a quedar. Una gran pena, porque no tengo ni siquiera un amor de llorar, que no me dejes, pero te llevas, no te doy, no hay que tener mi alma, y el único espacio para amar. Quiero darte una flor que es el que enciende, para que el día de mañana acepte con muchos más. Que no te hagan a un lado, un mundo perfecto, menos mal, y el único espacio para que nosotros todos aquí podamos disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!